Música Que para también se pueda transmitir o retransmitir a algún medio provincial, es decir, la comunidad regional ha hecho un comunicado donde explica la situación de cómo ha sido el procedimiento del COE de San Francisco. No para garantizar, primero los vecinos de Rodito, las más de 200 dosis que llegaron a Rodito se aplicaron de acuerdo al protocolo que venía, ningún personal ni político ni incluso de sanitario del hospital usó las vacunas. El procedimiento que fue dado en la primera quincena de enero, yo tengo el certificado también, que fue que tanto el personal sanitario del hospital como el referente del COE, que era el intendente municipal y la directora del hospital como coordinadora del COE, de la parte sanitaria, los choferes de ambulancia, las enfermeras, fueron todos, fuimos todos notificados de que teníamos que vacunarse en San Francisco, que en muchos de los casos se subió foto de la TRAFI, del colectivo que fueron, y esa fue la situación, decir que los intendentes acompañaron por decisiones sanitarias del COE departamental de que formaban parte de la primera etapa. La segunda etapa es la que se está dando en marcha, la tercera etapa son los dosis que están llegando, ojalá tengamos a corto plazo lo que es la vacunación en el salón parroquial, que fue la primera instancia que se preparó. Va a estar, punto digital, a disposición para inscribir a las personas mayores de 70 años, pero bueno, entonces de esto, tanto el certificado que se ha entregado, es una cuestión que habla del 13 de... Enero. El 13 de enero fue la vacunación que tuvimos, iniciada la primera... Pero, intendente, perdón, ¿no? Pero no supimos los medios, no sé ustedes, colegas, que en enero se iban a vacunar ustedes, concretamente, que era solamente para el personal sanitario. El personal sanitario, los choferes de ambulancia, todo lo que estaban expuestos desde la primera instancia. Pero ahí no se habló de funcionarios, intendente. Se habló de los responsables de IRCOE, es decir, se planteó que todas las autoridades que tenían el mano a mano, o el cuerpo a cuerpo del primer día, en esto porque sin duda que había, hay una gran cantidad, es decir, los funcionarios municipales, fue muy amplio, es decir, todo, desde el 20 de marzo que se arrancó la pandemia, todo el frente municipal estuvo trabajando, entonces, por eso se planteó de que solamente el referente del COE, como jefe de defensa civil, bueno, después se dio muchas circunstancias, que en alguno de los casos, la doctora Galo en su primer momento dice, vos, intendente, tenés tres estén, no podés estar, no había margen de estar aislado ni fuera del frente de Bata. Y en esto también quiero dejar en claro, porque por ahí, esto es una cuestión por ahí muy política, y donde en muchos de los casos, los que primero cuestionaron la vacuna, hoy están del otro lado planteando las listas. Yo creo que todo es valedero, pero bueno, la decisión del presidente de vacunarse, del gobernador, y de que todos los gobernadores acompañaron, fue una muestra de decir, vamos a estar poniendo el pecho, porque también fue un mensaje desde el principio, que iban a ir, se iba a tomar a gente de segunda línea o de tercera línea, como conejitos de India, planteando que se tenían que vacunar. Bueno, esto fue una muestra de que había... O sea, ¿usted ahora no lo comunica porque salieron las listas exhibidas? No, nosotros no estábamos en la lista, es decir, la lista la manejó el hospital Iturraspe de San Francisco. Si vos me decís cuál era los que estaban en la lista, no lo sabíamos. Es decir, nosotros sabíamos, incluso ni ninguno, ni el chofer de ambulancia, ni personas que trasladan pasajeros a Córdoba, que son empleados municipales, también están en la lista, y no formaron parte de esa lista, porque además estaba una normativa provincial que prohíbe la lista. Yo digo, ¿usted ahora lo cuenta porque salió en los medios capitalinos? Por supuesto, porque queremos aclarar la situación, es decir, esto no hay nada para esconder, es una forma de aclarar la situación. ¿Usted es el único que se vacunó de aquí del Ejecutivo? De Arrodito, sí, sí, sí. De Arrodito, el intendente es el único que se ha... Por supuesto, la doctora Garo, el chofer de ambulancia, el personal de enfermería, el personal médico, es decir, todo el personal que ha estado involucrado en el COE, por eso el COE también ha sido mucho más amplio. Intendente, ¿hubo una bajada de línea para que ustedes se den a conocer esta situación? Porque fue el legislador COSAR el que dio a conocer los nombres, detalles y fechas. ¿La bajada de línea viene por parte del Ministerio o una decisión de ustedes? No, no, yo por mí, mirá, incluso cuando fuimos dicen, ¿se quieren sacar fotos? No, me daba, yo no soy de usar fotos para... Sácame en cada acto que uno hace, uno tiene la función. Pero no había en ese momento una prohibición de decir que cada uno lo comunica. No sé cómo lo ha manejado cada intendente por su situación. Nosotros lo manejamos con mucho cuidado, incluso porque había personal municipal, es decir, choferes de ambulancia que no son sanitarios, no son médicos, pero sí están en una posición intermedia y que están en contacto con la gente, con el riesgo. Es decir, en esto, uno podría haberse encuadrado de cualquiera de los ejes o de los frentes para protegerse. En esto no hubo ninguna intención ni de esconder información, ni de reservar información, simplemente acatar lo que nosotros nos habían notificado de que teníamos que ir a vacunarnos. Incluso en la primera instancia yo no fui porque estaba en Córdoba, después me volvieron a llamar y dicen, tienen otro turno para otro día, teniendo en cuenta cómo se dan los procesos de vacunación. ¿Cómo recibió su organismo las dos dosis? Nada, nada, no, nada. No se da cuenta que nada, un pinchazo me duele el brazo un día, ¿no? Pero ha sido muy sencillo, que uno por ahí en esto lo puede plantear como que no pasa nada o que sí pasa. Lo que sigue dentro de las recomendaciones es que cualquiera puede contagiar, es decir, uno se puede, teniendo la vacuna, se puede contagiar, lo que aminora el riesgo de alguna patología complicada. En definitiva usted deja claro que ninguna vacuna que llegó a Rosito fue para ningún funcionario. Ninguna vacuna que llegó a Rosito salió del esquema que viene con el mandato sanitario provincial o departamental, es decir, nosotros dependemos del hospital de Iturrape, pero es decir, viene un organigrama que lo ha manejado la doctora Mónica Rodríguez y en ese organigrama han sido las personas que se han vacunado, que fundamentalmente estaban direccionadas a todo lo que es geriátrico, personal de geriátrico, y bueno, resguardar la franja quizás más expuesta que tiene la ciudad o más frágil. Intendente, ya que menciona esto del cronograma y la jerarquización, ahora pensando que hemos tenido ya por ejemplo un caso en un establecimiento educativo como fue el ejemplo de los seguidores lados, ¿cómo va a ser el esquema de la próxima dosis? ¿Qué le han dicho de cantidad? Es que la próxima dosis son para maduras de 70 años, y el tema de educación todavía, bueno, esto es una línea nacional, es decir, el inicio de clase le viene ganando a lo que tiene que ver con lo que a lo mejor irá a principios de año que decían que iban a estar todos los docentes vacunados antes de iniciar la clase. Bueno, esto es una cuestión que no depende de nosotros, es decir, los protocolos que bajen a nivel nacional y provincial, cada municipio lo deberá acatar y cada uno tomará la resolución, como en este caso el COE departamental, arbitrará las medidas de acuerdo a la cantidad de dosis que tengo. Usted es un hombre muy político, conoce los entretelones mejor que nadie, la actitud que tuvo Cossar, hombre de radicalismo, usted es un hombre que viene de ese bastión, ¿fue una movida política? Yo creo que hoy está, habría que ver para atrás qué es lo que dijeron antes cuando dijeron que iban a traer la vacuna rusa, porque sí, como por ejemplo Elisa Carrió dijo que no se iba a poner la vacuna ni queriendo, y bueno, también forma parte de un esquema político. Yo en esta me parece que son cosas que hacen daño a la sociedad y más en una situación sanitaria. Uno puede jugar a la chicana o a chiquita en las cuestiones que tenga a ver con una campaña política, con la política, con una competencia electoral, pero no en las cuestiones sanitarias. Me parece que es muy bajo lo de Cossar, bueno, todos conocen lo que es Cossar, es decir, lo que ha sido en la gestión de Mestre y lo que es. Entonces yo también creo que ni apoyo de la legislatura, del mismo bloque ha tenido en este pedido. Pero bueno, cada uno tratará de inmiscuirse en la decisión, en la acción y se hará responsable de su acto. ¿Mañana se van a entregar kits sanitarios a las escuelas, intendente o no? Mañana tenemos la reunión. Están dispuestos, no han llegado todavía todas las cosas, pero vamos a estar entregando en esta semana un kit para cada escuela donde lo vamos a hacer mensualmente. Hemos acordado con educación, más que con educación, con el área de FODEMER, para poder entregar mensualmente los insumos necesarios, que son tracos de piso, regidas, alcohol, termómetros, cosas necesarias para el inicio de clases, que están planteadas en el inicio de clases. Y también les quiero dar la noticia que la escuela de prueba, que es otro de los temas que venían, va a funcionar, han aceptado un pedido nuestro, tanto educación, porque era buscar el tercer año en otro lugar, que podía ser cercano ahí al lugar. Bueno, nosotros planteamos que se podría dar a la tarde, o no han aceptado tanto la directora como el área de educación de la provincia, es decir, se van a dar dos cursos a la mañana, primero y segundo, y tercero se va a dar a la tarde para seguir manteniendo el mismo edificio que es el lugar de COA. Y está la resolución también que a partir del primero de marzo se reiniciarían con mayor agilidad las obras de la escuela PROA para poder, ojalá que el próximo año lo podamos tener el edificio propio y dejar de andar renegando, como quien dice, porque ya va a tener cuarto curso el próximo año, es decir, se va a hacer complicado conseguir un lugar para poder tener los cuatro cursos. ¿Cabe la posibilidad, intendente, de que sean testeos preventivos para las otras docentes de los otros establecimientos educativos? Y entonces vamos a trabajar en el próximo paso de trabajar con el testeo de todos los docentes, es decir, entonces se van a seguir los mismos protocolos, las personas que den positivo se van a tener que aislar y se reacomodará, así como los alumnos van a estar 50% en una semana y 50% en la otra, los docentes que no estén en condiciones, van a tener que aplicar, se va a aplicar el mismo protocolo. ¿Usted ha tenido ya conversaciones con las directoras para saber cómo están los edificios de las escuelas? No, puntualmente, con todas no, es decir, con algunas, fundamentalmente, Verónica, la secretaria de Educación, ha estado en contexto, por eso mañana en la reunión el inspector va a estar en Vía Sur, nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver con todo lo que es sanitización, en la parte interna se han contratado, en la municipalidad ha contratado una empresa, en la parte externa se ha hecho a través del área de servicios públicos, igual que el desmalizado se está trabajando, se está trabajando en la limpieza de los taques también, la verdad no hemos completado toda la vuelta de las escuelas, pero se está trabajando en todas, se han asignado personal de limpieza a todas las escuelas, las 20, casi 20 escuelas que pertenecen a todas nuestras zonas van a tener un personal de limpieza que lo va a abonar el municipio, similar a como venían, solamente que antes el subsidio se daba a la escuela, ahora en este caso se lo vamos a dar a la persona y que presente una planilla de cumplimiento de horario, porque en muchos de los casos había reclamos de que no cumplían las horas, y bueno, entonces en este caso la escuela va a ser responsable de completarle la planilla de cumplimiento de las horas y se le va a abonar un subsidio de 8 mil pesos a cada asistente, que van a ser por 4 horas, de acuerdo a los turnos que tenga, en todas las escuelas vamos a disponer de esta metodología, y bueno, vamos a arrancar la clase esperando que en vez de retroceder podamos seguir incorporando acciones, y vamos a acompañar a las decisiones que tome el Ministerio de Educación en todo lo que pueda hacer en los sanitarios y en los cuidados necesarios. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.